Para mi pueblo de Colaya Para mi pueblo Colaya tierra inolvidable Donde he nacido y crecido Pueblo hermoso y muy amable Donde he nacido y crecido Pueblo hermoso y muy amable Pero por cosas del destino Hoy estoy lejos de mi pueblo Pero muy pronto yo volveré Tengo recuerdos sin olvidar Unido al pueblo trabajaremos Y todos juntos progresaremos Y como buenos colallinos Buenos recuerdos dejaremos Colaya es la tierra de hombres progresistas Tierra de mujeres que son tan bonitas Nos vamos bailando este nuevo ritmo Es el sentimiento de los colallinos Así, así, así tu aventura De ti y de tu pueblo A tu pueblo que te dio la fe Impacto, San Juanero Ahora pues, no te molestas Quiero cantarle a mi pueblo Colaya tierra inolvidable Donde he nacido y crecido Pueblo hermoso y muy amable Donde he nacido y crecido Pueblo hermoso y muy amable En Lima, para Marisa García Y su programa, venidos al aire Pero por cosas del destino Hoy estoy lejos de mi pueblo Pero muy pronto yo volveré Tengo recuerdos sin olvidar Unido al pueblo trabajaremos Y todos juntos progresaremos Y como buenos colallinos Buenos recuerdos dejaremos Colaya es la tierra de hombres progresistas Tierra de mujeres que son tan bonitas Nos vamos bailando este nuevo ritmo Es el sentimiento de los colallinos Pueblo colayo, mercado está en Sanazla, payeque en el perro Su aniversario celebrarás El 20 de mayo lo bailas tú Mi pueblo colayo, mercado está en Sanazla, payeque en el perro Su aniversario celebrarás El 20 de mayo lo bailas tú Mi pueblo colayo, mercado está en Sanazla, payeque en el perro Su aniversario celebrarás El 20 de mayo lo bailas tú Mi pueblo por ahí ubicado está en San Oslabayek en el Perú Ese aniversario celebrarás el 20 de mayo, no bailes tú Milag estudios, ¿para qué más? Milag estudios, ¿para qué más?